La cuaresma es la fiesta máxima del cristianismo, un tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos al triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores. La cuaresma ciertamente es un tiempo muy importante en la iglesia porque es un periodo de preparación para celebrar las fiestas pascuales, que es la fiesta máxima del cristianismo, en que celebramos el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y para esto la iglesia nos invita a entrar en un desierto, que es entrar en nosotros mismos para reflexionar delante de Dios ¿Qué frutos estamos produciendo como cristianos y qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos que desechar? Porque hay muchas cosas en nuestra vida, de cada uno, que tenemos que ir desechando, que nos estorban, que nos impiden vivir como verdaderos hijos de Dios y como hermanos. El párroco de la iglesia Inmaculada Concepción, el padre Ramón Francisco Celis Nevaire, mencionó que hoy en día el amor ha desaparecido de los corazones de muchas personas. Por ello, este es un tiempo de reflexión. Muchas veces quizá nos fijamos en otras cosas, en otros detalles de la vida, que también, claro, son faltas, pero más que nada es el amor. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Y eso no quiere decir que yo voy a hacer lo que se me pega a la gana, sino que amando puedo hacer lo que sea y todo estará bien, bien hecho. Es el amor el que tiene que regirnos y desde allí vamos a saber qué es pecado capital, que es dejar de amar, amar al prójimo, amar a los demás, amar sobre todo a los más necesitados y darles la mano. Por eso, en el tiempo cuaresmal, la iglesia nos propone tres recursos, que son la oración, el ayuno y las obras de misericordia, ¿verdad? Y con esto ir fortaleciendo nuestra vida cristiana, que sería como entrar en un tiempo de, diríamos, como ir al gimnasio espiritual para poner en condiciones el alma, la vida, la vida nuestra como cristianos, como miembros de la iglesia. Dijo que en la cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La iglesia nos invita a vivirla como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo buenas obras. La invitación es a que todos nosotros, ¿verdad? Entremos en este proceso, ¿verdad? Ya que estamos a mitad del camino, diríamos, para llegar a la Pascua, que hagamos un buen examen de conciencia, que es como hacer un, como cuando va uno al médico, ¿verdad? Y nos hacen, nos mandan a hacer estudios de la sangre para ver qué cosas están alteradas en el organismo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hacernos ese análisis para ir viendo aquellas cosas que nos están perjudicando y de todo corazón le pidamos a Dios perdón e iniciemos una vida nueva en su gracia. Ojalá que todos aprovechemos este tiempo que dice San Pablo, que no hay que echar en saco roto. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo.